...con los 10 grados que yo... ¿Qué? Milín para mí representa un personaje que siempre al igual hemos estado esperando. Y vuelvo a repetir, por 22 años. Yo sinceramente, yo he sido votante por tal partido, pero nunca he recibido la ayuda que yo quizás he querido. Y por este medio, ahora pues yo creo que Milín es más que perfecto. Él llega a mi casa, él habla conmigo, me dice así, este es mi plan, este es mi plan. ¿Qué piensas tú? Por lo cual me motiva a mí para seguirlo a él. Porque él me dice a mí el motivo, y o sea, se preocupa por mi razón de hablar, opinar de lo que es su plan de él. Cosa que nunca ha pasado en estos años. Entonces, hablemos del plan.